Esta actriz venezolana triunfó en México, llegó hace 23 años y en su primera telenovela grabada en el país azteca, agarró más reconocimiento que muchos actores famosos para la época. La abuela Piedad quiere que me case contigo, ¿lo sabes? Sí, él me lo ha dicho. ¿Pero tú crees que yo soy la mujer indicada para ser tu esposa? La abuela Piedad dice que me quieres. No has contestado mi pregunta, Carlos Daniel. Tiene una hermana gemela con quien han dicho en indefinidas ocasiones que grabó la telenovela producida para Televisa, pero no. Fue ella la que hizo ambos personajes. Ella pasa por el tiempo, pero el tiempo no pasa por ella, sigue luciendo hermosa, no igual a hace dos décadas, pero sí muy bien conservada. Estábamos comiendo y tomando un poco de vino. De repente surgió una discusión y la conversación se tornó cada vez más fuerte y él, al no tener más argumentos, no se le ocurrió mejor idea que lanzarme al suelo de un solo golpe. La enveneraron junto a su hijo y siete personas más, estuvo al porte de la muerte por un conflicto de intereses, pero si quieres conocer más acerca de la historia de vida de la talentosa actriz Gabriela Spanich, quédate, que en Mundo Farah te lo contamos todo. Que esto está mal, y no solamente porque seas el hijo de mi mejor, sino que esta historia entre tú y yo no tiene futuro. Pero si yo nunca había sentido una conexión tan especial con nadie. Gonzalo, escúchame bien. No existe ni una sola razón para que esto termine bien, ¿me entiendes? Nació en Maracaibo, Valencia, Venezuela, el 10 de diciembre de 1973, pero prácticamente se crió en Ortiz. Allí tiene los mejores recuerdos de su infancia y adolescencia. Su padre era un croata radicado en Venezuela, el señor Casimiro Spanich, y su madre Norma Utrera, de ascendencia española. Por este motivo, aunque en su ser se considera venezolana y latinoamericana, su fisionomía no es así. La verdad, si nos casáramos me estarías recordando siempre a Paola. Pero no soy ella, y tú lo sabes. ¿Y cuando Paola regrese? Quizá no regrese nunca. ¿Sabes a dónde fue? No exactamente, pero lo intuyo. ¿A dónde? Se fue con Douglas Maldonado. Algo que tal vez no sabía, es que Gabby tiene una hermana gemela llamada Daniela Spanich, con quien dice ha tenido este tipo de conexiones mágicas que algunos dicen tener. Pues aunque se ha dicho mucho que esto puede ser una casualidad, o que por el amor que se desarrolla, pues se cree tanto en este tipo de vínculos. Pero fue tan fuerte en ellas, que la segunda vez que se enamoraron, se enamoraron del mismo hombre. Razón por la que ninguna tuvo una relación con él. Lamentablemente con su hermana, tuvo ciertos problemas que la alejaron de su otra yo por más de 8 años. Que las puertas de mi casa están abiertas para ella, por siempre, para siempre. La busqué, permití que mi hijo fuera a conocer a Katy, que la fuera a conocer a ella. Yo hasta el sol ya no he tenido la oportunidad de ver a Catalina, que fue la tía que le dio su primer biberón. Daniela, hace varios años cuando estaba embarazada de su hija, sufrió un derrame cerebral que la dejó en coma por una semana. Durante este tiempo, Gabby siempre estuvo a su lado. Incluso, fue la persona que estuvo con ella cuando reaccionó luego de estar inconsciente. Pero durante este tiempo, el esposo de Daniela, que parece ser un ángel de luz, pero que es un lobo rapaz. Se encargó de hacer jugadas sucias para acabar con la hermandad. Pues al parecer, él fue el que ocasionó el derrame cerebral, tras una golpiza que le dio a Daniela. Aparte de esto, él quería que Dani, quien no pertenece al medio, posara en una revista junto a Gabby y toda su familia, porque ganarían una alta suma de dinero y ella no quiso. Entonces, él se volvió la manzana de la discordia y al despertar Daniela, dijo cosas que supuestamente Gabriela había dicho, pero que eran inciertas. Esto las separó, pero la actriz siempre dijo a través de los medios informativos, que las puertas de su casa siempre estarían abiertas. La señora Norma Utrera, madre de la actriz, apoyó a Gabriela siempre y dijo que el esposo de Daniela era un manipulador. Yo sí acepto que mi hija Dani es manipulada por su esposo, el que ha tratado de separar a la familia, de separar a las hermanas, es Adhemar Nahum. Él quiere hacer una película, yo lo sé, y le voy a sugerir el nombre de la película, que le ponga Mercader de Vida y que el protagonista sea él. Manifestó en su momento la madre. Pero lo cierto es que ya se arreglaron y tienen otra vez la relación de hermanas, amigas y confidentes, como en un principio. Eso le mentó a esa persona, para separar a la menzana de la discordia, su esposo, el innombrable. Yo más bien le cantaba, le sobaba la barriguita, le hablaba a mi sobrina Catalina, le cantaba canciones de cuna que mi mamá nos cantaba a nosotras. Spanik, aparte de ser una gran actriz, también es cantante, escritora, empresaria, modelo y presentadora. En el año 1992 representó a Venezuela en el Miss Venezuela, era una de las mujeres más hermosas del certamen, pero la envidia de otras participantes influyó en su eliminación. Según el diseñador de su vestido de gala, se le entraron a su taller y dañaron el vestido. Ella para seguir con su presentación salió así y con alfileres sosteniendo el retazo de vestido que quedaba. Estos le picaban mientras desfilaba, casi se cae y no pasó ni a semifinales. No quiso seguir en esta profesión debido a que son aguas turbias. Me tuve que poner el tacón, no me entraban, tuve que colocar crema y colocarme los tacones a fuerza. Y entonces el vestido originalmente era pegadito y después me hicieron una cosa así como muñeca de pastel, algo así. Y pegaron el forro de abajo con alfileres. Y mientras que yo estaba desfilando, me picaban los alfileres. En Venezuela hizo algunas producciones y luego decidió probar suerte en México. Desde los 13 años había iniciado como extra y tenía un muy buen registro. Cuando llegó a México e hizo su primera telenovela con Televisa. Una producción que tiene el récord de ser la más repetida en la historia de la televisión mundial. La Usurpadora, además de haber sido vendida a más de 120 países y traducida a varios idiomas. Empezando en la televisión y ya era una famosa. Gracias a esta telenovela, Spanik fue reconocida a nivel mundial. Conoció todo Europa, viajó a 30 países y hasta le hicieron una estatua en Indonesia. Y sé también que me merezco todo lo que me digan por haber aceptado la suplantación. No contestaste a mi pregunta. ¿Te casarías conmigo? Eso no tiene respuesta. Pero como hemos visto en la vida de Gabriela Spanik, no todo ha sido color de rosa. Pues los problemas con su hermana por culpa de su esposo y el envenenamiento que sufrió junto a 8 personas más. Incluyendo a su hijo y su sobrina que la tuvieron a punto de morir. Han sido dos de las peores vivencias de la también cantante. Una trabajadora de su hermana llamada Marcia se encargó de envenenar a estas 9 personas. Fue a prisión y estuvo por dos años y medio. Pero la actriz Carmen Salinas, que falleció hace poco, la sacó de prisión y se la llevó a su casa. Además arremetió contra Spanik. Yo con la señora nunca me involucré, nunca me metí. Porque a mí siempre, yo nunca caí en provocaciones. La verdad, ella no me conoce. Ni yo a ella. Entonces, ¿cómo yo voy a decir? Cierta persona es aquello, cierta persona es lo otro si yo no la conozco. Marcia salió diciendo que la actriz Gabriela la había acosado sexualmente. Pero que ella no había cedido. Y que por esta razón se había inventado lo del envenenamiento. Algo que no concuerda. Pues la misma actriz siempre ha dicho que es heterosexual. Y Marcia, meses después del incidente, se declaró lesbiana. Gabriela Spanik-Hutrera es una primera actriz. Aunque hace algunos años está dedicada a su empresa en la que fabrica cremas orgánicas. Esperamos verla de nuevo en la pantalla chica para seguir disfrutando de su talento. ¿Y tú en qué telenovela la recuerdas aparte de la usurpadora? Déjanoslo saber en los comentarios.